Bien, nos encontramos con Freddy Fonseca que acaba de conseguir un impresionante knockout sobre Eliezer Lanza, en una izquierda embolado, hacía directamente al mentón. Fue impresionante ese knockout en el primer asalto, esperabas tan dependiente de esa manera? No hay 10 al orden. Si esperábamos la pelea de acá, no me trabamos por knockout, pero tal vez en unos 3 o 4 horas. Pero salió así rápido, entonces mucho mejor. Estoy muy contento, la verdad, me afectó un poco cuando me voy a ir, porque pasan accidentes, no sabes, pasan accidentes y todos tenemos familia, pero así es eso. Si te miras, estabas muy preocupado, al principio celebraste, pero cuando lo viste en el suelo, te frenaste, no? Pensé que era un knockout normal, que ya en los 10 segundos iba a parar, pero si estuvo un poco mal, entonces obviamente cuando llegas, se comienza a ver. ¿Ese golpe que tiraste, esa izquierda, es de tus mejores golpes o hay que ver más todavía? No, hay que ver más, porque con cualquier de las dos manos que pegue, yo creo que se va a muñeco al suelo, como dicen los de Space. Los de Space. Dos peleas, dos knockouts de Nicaragua, ya en tu nueva campaña, no? Como boxeador profesional, se confirma lo que me dijiste, que se está trabajando más duro ahora. Estamos trabajando más fuerte, bueno, vos sabés un poco de mi historia. Mi entrenador antes no trabajaba muy fuerte, porque yo estaba muy fuerte. Creo que Freddy Monseca tiene calidad para ser campeón mundial, y vamos a trabajar muy fuerte con Alberto, y también con mi otro entrenador que tengo que saber, que entré en la calle, entré en la mesa, y vamos a seguir la lucha de ser campeón mundial. Yo te admiré, precisamente, que pasaste apuro cuando venías a pelear aquí. Difícil, las peleas se complicaban, o no? Sí, tenía razón, de hecho, yo mismo me sentía mal, no, me sentía bien conmigo mismo, pero era como te digo, a pura corrida, porque siempre corro todos los días, a pura corrida, a pura sangre, ya que mi entrenador estaba muy enfermo, hicieron manoplas, no tenía espalda, entonces, fuera de distancia, es lo mismo. Pero ya estoy volviendo a mi nivel, con mi equipo, estaba ya. Obviamente, estamos hablando de Guensantino Bando, que falleció el año pasado, pero, ¿qué viene ahora? ¿Qué esperas? Ya, me parece que estás demostrando que aquí en Nicaragua, la competencia, no hay tanta competencia para vos. No, a ver, con mi abogado Roseto, a ver, la idea es ir dando un paso más, ganar cada pelea, creyéndome, porque es el sueño de todos los diseños. No, si ya tienes más de una veintena de victorias, y voy a estar listo, prácticamente. De hecho, tengo 20, este es mi pelea número 24, solo cuando es el revés, creo que estamos listos a pelear campeonato mundial sin 100. Te vi muy fuerte, te voy a un 35, te gustaría ese peso, tenés que bajar, ¿cómo que se tiene hoy? No, soy un 30, esa pelea de la yunos a cinco, lo que no era para estar activo, pero di 34 sin problemas, comiendo el 35, soy un 30 ganado. Ajá, esa es tu meta, ¿no? Ganar afuera un título mundial en las 30. A 130, sí. para los días pueda enfrentar a varios peleadores como Noamachenko, que es mi peleador favorito. Obviamente hay otros peleadores, muchos mexicanos de esas divisiones Mikey Berchel Sí, hay varios, varios. Berchel, perdón Miguel Ángel Berchel, Vicky Román Hay varios peleadores en esa categoría Sí, sí, la idea es seguir trabajando fuerte y ganar la pelea que venga y destrozar a quien nos ponga en el 39 porque así es una actividad en realidad. Incluso el pandido Vargas que fue campeón mundial, son poseadores taquilleros a nivel internacional Sería una buena pelea y no intento ir trabajando para eso ¿Aquí en Ligaragua ves rivalidad todo día? ¿Te gustaría ser con alguien especial? No, el único peleador fue no 130, lo reconoce le han parado nada más pero aquí hay buenos peleadores con Bordaviro Blanco pero él es un 28 Entonces, tu plan es, tu cara fuera ya Tu cara afuera o haciendo lo que traiga para ir de afuera para ir acercando a los demás, no es una oportunidad Ok, gracias Freddy, muy amable y felicidades, tremendo tocado Gracias Y es Freddy Fonseca para Notify